muy buena gente hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal esta vez es algo que me han pedido hace mucho tiempo muchas veces más de 10 o 20 veces tal vez más 20 veces 20 veces es un buen número truco de las granadas en el piso 3 así que nada espero que les guste y nada presten atención porque hay muchas cosas que hay que tener mucho en cuenta práctica 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 esto no es un truco que te salga así y salga no requiere práctica y práctica hay gente que le sale de una sí pero son los menos así que nada práctica así que vamos allá bueno gente acá acá cometí el error de empezar a grabar tarde así que nada abren la puerta se agachan usan la señora de tránsito y le dan a este acá abren la puerta pasan por acá se agachan esta puerta estaría cerrada se agachan acá le dan con una plasta cráneos o con una katana hasta que está acá está la forma más que trae más enemigos así que ustedes pueden hacerlo matando más enemigos acá pueden elegir abrir puertas o no abrir puertas hay varias formas de hacer la wea ahora abrimos esta puerta no se acerquen a este muro tienen que alejarse pasa por acá y acá le dan de nuevo con la plasta cariños o con katana acá pueden usar el arma que quieran yo voy a usar un cuchillo carnicero que está casi gastado y la katana pasamos por acá seguimos derecho ignoramos la torreta tenemos que matar al tóxico está acá parado le damos con la plasta cráneos ya que estamos movidos a la procuración pueden usar ventas o lo que quieran pasan pegaditos contra la pared pegaditos el piso 3 tiene más complicaciones que el piso 2 irónicamente mil años después el vídeo pero tiene más complicaciones pasamos por acá acá le tenemos que matar sí o sí a estos porque hay una puerta este guacho nos ponemos acá así podemos traer a uno a la vez el perro le está dando gracias el perro se lo está comiendo no más así que bueno gastar un poquito más de curación sin el perro pero da igual eso no es un gran cambio el perro vamos a abrir acá acá pueden abrir esta puerta dejarla abierta ya pero no vayan a entrar porque van a traer la atención a los zombies dejan abierto pasan agachaditos por acá acá pueden darles con la sierra y darle más y con la katana si ya no le da el rango así que nada si van con la sierra lo matan de un triple pero en un golpe de sierra no es que sea tan valioso acá tiene dos opciones o abrir las puertas estas ahora o abrirlas después abrirlas antes es lo que se recomienda a cualquiera que está iniciando pero tienen que matar a este o volver y salir del mapa yo cuando empecé a hacer este truco de las granadas mataba a este ahora ya no hace falta ya le tomé la onda ahora pasamos agachado por acá al principio recomiendo abrir todas las puertas antes antes porque es difícil pasan agachados por acá acá no hay que matar a nadie no abren esta puerta no abren esa puerta no abren esa puerta repetidas veces si les digo para que no lo hagan podemos abrir acá no matan al gordo que está acá pero si al tóxico está acá vamos a poner por esta caña es bien ese es el piso previo a hacer el truco de las granadas ahora viene lo difícil bueno gente ahora lo que se debe hacer es si ustedes están iniciando les recomiendo usar un traje de cero ahora vamos a usar un traje que esté un poquito gastado no está mal o sea no usaría jamás un traje está la mitad un traje de la está la mitad significa suicidio no lo hagan tienen que estar atentos vamos a poner vendas y botiquines pueden llevar dos stacks de botiquines esta elección personal de cada uno si tienen o no tienen se puede hacer el truco en protocolo en protocolo serían cuatro granadas en el normal son tres nos lleven arma para no perder velocidad así que bueno esperamos al sprint y cuando empiecen es cuando esté el sprint iniciamos iniciamos acá gente acá se inicia tienen que iniciar en esta parte trayendo estos dos ahora lo vengan bueno primero asegúrense de estar bien de sed y de hambre muy importante vamos a traer a todos los zombies del búnker alfa del piso 3 así que tienen que tener buena armadura si no se animan contraje técnico no contraje suerte no usan el sprint de una lo van a usar después vamos a traer el gordito venga para acá tenemos estos dos llamamos a este frenético no llamamos a este tóxico ni estos dos los traemos al final a esos ahora tenemos que pasar por acá traemos a estos tres a traemos esto usamos el sprint tenemos que estar asegurado de tener mucha vida ahí hay dos opciones pueden llegar a atorarse con el frenético y morir así que hay dos opciones si se ataron con el frenético vuelven para atrás para que el frenético siga avanzando estaría bueno tener una percepción del vídeo que muestre eso esta puerta hubiera sido mejor abrirla pero bueno acá me dejo pegar para qué perfecto me falta traer a este uff a mí me podría haber atorado y morir me podría haber atorado y morir pero no pasó por suerte esta la parte más difícil gente esta es la parte más difícil por acá como esa famose la verdad ahora traemos a este como esa famos ahora nos ponemos acá acá hay dos opciones o cambian el rodar y esperan a los frenéticos y todos o salen corriendo en línea recta para acá que es lo que hice yo ese es el segundo el truco que para mí es más rápido más eficiente porque en el otro tienen que esperar un montón de tiempo esperan un montón de tiempo es una pérdida de tiempo y acá se ponen acá esperan hasta que aparezcan los frenéticos en el minimapa cuando estén los frenéticos en el minimapa salen corriendo antes no tienen que esperar bien que se puede es tranqui tienen que estar atentos por eso es que traemos a este gordo y al gordo del pasillo para poder esperar los frenéticos acá porque si no el gordo nos pegaría cuando estemos acá están por llegar cuando lleguemos acá salimos esto estamos el sprint corremos 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 uy dios que sobre la de la caja quiso abrir la caja de correr perfecto bastante bien de salir la verdad porque yo suelo cometer errores no es un truco relativamente complicado con algunas cosas pero nada es tiene con su complicación así que véanlo por partes póngale pausa repitan las partes que no entiendan uy es cierto que siempre pasa este acá no pasa nada es un golpe eso por hacerlo rápido si quieren hacerlo lento y quedarse quietos por el rodar para no gastar ese botiquín pueden hacerlo o sea es para evitar para no tardar tanto porque tardas un montón de tiempo montón de tiempo si usas y para hacer el rodar y la verdad yo no tengo tanta paciencia prefiero gastar un botiquín o dos vendas para eso no es gran cosa así que nada este es el truco de las granadas gente este es el truco de las granadas y se quedan acá quititos hasta que me encantó los frenéticos todos los frenéticos si tienen alguna duda lo dejan en los comentarios este vídeo lo estoy haciendo en directo en twitch así que son libres de seguirme en twitch ya que si les gustó les voy a dejar todos los links en la descripción se pueden unir al discord seguirme en instagram para tener más infomía twitter para tener más cosas que bueno twitter no les dé mucha bola pero en instagram sí así que bueno espero que les guste el truco este ahora vamos a la parte de resolutiva esperamos a los frenéticos pero como es alta paja vamos a hacer bueno como ven acaban de llegar todos en un instante se teletransportaron nos damos pasitos de a poquito acá tienen que tener mucho cuidado tienen que tener mucho cuidado porque si dan un paso de más se acaban muriendo así que nada de a un pasito de un pasito un pasito la vez un pasito y van probando tira no tira un pasito tira o no tira un pasito tiro no tira seguimos así hasta que lo tire un pasito tiro no tira un pasito tira tira siguen tirando pónganse botiquines de segunda arma porque a veces las granadas rebotan y te dan a vos así que pónganse botiquines porque las granadas pueden explotarte y darte a vos así que atentos bueno ese fue el truco de las granadas gente que les pareció espero que les haya gustado y como ya les dije pueden seguirme en Twitch pueden estar en el Discord donde tienen que aceptar las reglas cuando entren seguen en Instagram y toda la web siempre así que nada gente si les gustó el vídeo denle like y pongan su suscripción que acá es gratis no como en Twitch así que nos veremos en otro vídeo que nos vemos gente adiós